Ha sido el éxito de la obra de teatro infantil Blancanieves tras su reciente estreno en la Ciudad de México que su productora Cecilia Galeano anuncia una gira por distintas partes de la República Mexicana para que nadie se quede sin ver este clásico musical protagonizado por Renata Notni, Horacio Pancheri y Ceci como la villana del cuento. Vamos a empezar a dar vueltas por el interior que a mí me encanta estar en el interior porque la gente es tan amable, tan cariñosa que bueno ojalá que podamos llegar a todos los estados. Ya estamos en Guadalajara, ya vamos a Morelia, ya vamos a Cuernavaca, hay varios lugares ahí pero estamos cerrando otras tantas entonces todavía no tenemos bien para confirmarle la fecha pero seguramente en todas las redes lo van a estar viendo y vamos a estar avisando y haciendo promoción para llegar ahí. La guapa argentina nos reveló que decidió hacer su debut como productora con esta historia y actuar en ella porque fue una promesa que le hizo a su hijo Santi. Yo no había hecho nunca infantil y la verdad no me animaba a ser infantil porque soy una mujer muy fuerte que dije bueno los voy a asustar y en realidad hay muchos que lloran, pero después me los compro pero es, o sea te llena el corazón, la verdad estoy feliz y es un regalo que le quería hacer a Santiago y él está feliz. Por último y en exclusiva Pancheri, el príncipe del cuento aprovechó para aclarar los rumores que aseguran su relación con la también actriz Paulina Goto podría haber concluido, tal y como se ha asegurado en diversos medios. Yo la verdad no quiero hablar mucho, ya sabes que, o la gente que me quiere sabe que sigo en pareja entonces la prensa quiere inventar, que invente, pues que lo digan. Me sorprende que gente de la empresa donde yo trabajo lo hable y no cuide a sus protagonistas eso sí, la verdad que me afecta un poco a mí en lo personal pero no respondo, no quiero hablar más del tema, hacerlo más grande estamos juntos y bien, contentos. No pueden perderse Blancanieves, el musical Sí, bueno, todavía estamos cuatro fines de semana aquí, los sábados y domingos a las 11 y 1.30 Para todos, sale el sol, Diego Barrios Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión